En la vía que comunica a San Alberto con La Mata, conductor de un tractocamión, arrolló un peatón en el sector conocido como Besote. El siniestro ocurrió el pasado lunes. John Jairo Molina murió de manera instantánea debido al fuerte impacto que recibió del vehículo de carga pesada. El cuerpo quedó destrozado, pero solo hasta este martes se conoció la identidad del oxiso, quien trabajaba como guarda de seguridad en el municipio de Gamarra. Familiares se acercaron hasta la morgue de Aguayica, donde reposaban los restos mortales y posteriormente identificaron el cadáver.